Hoy vamos a analizar Cedify, una incubadora y plataforma de lanzamiento de juegos blockchain y jugadores. He hablado varias veces en vídeos anteriores sobre el potencial de los juegos basados en blockchain, juegos que tienen mecánicas play to earn, que tiene su crecimiento masivo en el futuro y Cedify está posicionado para beneficiarse de ese crecimiento creando una plataforma para que los nuevos juegos se lancen y crezcan. Como referencia, el valor del mercado de la industria del videojuego llegó a un máximo histórico el año pasado con 159.300 millones de dólares. Más de un tercio de la población mundial juega en algún tipo de juego, con 2.700 millones de jugadores en todo el mundo en 2020. En 2021 se espera que esas cifras aumenten a 2.810 millones de jugadores y un valor de la industria de 189.300 millones de dólares. Dentro de la industria del gaming, uno de los sectores más prometedores y de rápido crecimiento es el de los juegos play to earn, jugar para ganar, muchos de los cuales están basados en blockchain. Sin embargo, este tipo de juegos se enfrentan a la oposición de las principales plataformas de juego, como Steam, que recientemente prohibió los juegos basados en blockchain en su plataforma. La plataforma de lanzamiento Cedify ya ha permitido a numerosos juegos basados en blockchain recaudar fondos a través de egos, o sea, Initial Game Offerings. En este vídeo, antes de empezar con esto, aseguraos de suscribiros y activar la campana para no perderos más vídeos como este, así como todo lo demás que publicamos en el canal. También invierto en Cedify y soy muy fan de los NFTs, soy muy fan de los juegos basados en blockchain y creo que tienen un gran futuro adelante, o sea que vamos a cubrir varias de las IGOs que se van a lanzar en Cedify. Si empezamos echando un vistazo a la web de Cedify, podremos ver que es bastante sencilla e intuitiva. En la parte superior, hay unos cuantos enlaces a artículos en Medium que explican todo lo que hay que saber para participar en las IGO de la plataforma. En un momento llegaremos a ellos, pero si bajamos hacia abajo podemos ver algunas de las próximas IGOs y el tiempo que falta para que se pongan en marcha. Si hacemos clic en una de ellas, podemos ver más detalles sobre la próxima venta de tokens, una breve descripción de lo que hace el proyecto, sus objetivos, también podemos ver el precio de la venta de tokens, así como el tamaño de la asignación de la venta de estos, como el tamaño de la asignación, si se trata de una venta pública o privada, la información sobre el token. Como podemos ver en la descripción de esta próxima venta en particular, el proyecto no es un juego, sino un proyecto centrado en crear la infraestructura para metaversos y juegos NFT. Esto se debe a que Cedify no solo permite que se listen proyectos de juego, sino también proyectos relacionados con juego en blockchain. Se dedican básicamente al desarrollo de todo el ecosistema. Si vamos a la página principal del sitio otra vez y nos desplazamos un poco más, podemos ver algunos de las IGO completadas y cuánto han recaudado. Ya ha habido un buen número de proyectos lanzados y muchos de ellos han recaudado varios cientos de miles de dólares a través de sus IGO, lo que demuestra que el sistema está funcionando tal y como fue diseñado. Ahora pasemos a ver cómo vosotros mismos podéis participar en los próximos IGO y ser uno de los primeros inversores en el que podría convertirse en el próximo gran juego basado en blockchain. Lo primero que habría que hacer es someterse a un rápido proceso de KYC, Know Your Customer. Cedify cumple con la normativa, o sea que si vivís en los países de esta lista, incluidos los Estados Unidos, no podréis participar en las IGO en la plataforma. Hay una guía paso a paso sobre cómo completar el proceso KYC aquí en Medium por si tenéis algún problema. Todo lo que habría que tener es una forma de identificación, prueba de dirección y tener más de 18 años. Una vez que habéis completado el KYC podéis pasar a elegir una IGO en la que queráis participar. Como hemos visto antes, hay varias que ya se están preparando para lanzarse en las próximas semanas entre las que podéis elegir. Una vez que elegís un proyecto en el que queráis invertir, tendréis que conseguir algunos tokens S-Fund para llegar al nivel de inversión que queráis hacer. La lista de niveles se muestra aquí. Hay 9 niveles diferentes que van desde 250 tokens S-Fund hasta 100.000 tokens. Casi todos los niveles vienen con una asignación garantizada, pero debido al gran crecimiento de la base de usuarios de Cedify, el nivel 1 se basa en lotería, porque de lo contrario la asignación garantizada sería demasiado pequeña para importar realmente. Si estáis en el nivel 6 o superior obtenéis acceso a las rondas privadas y en el nivel 9 obtenéis acceso a las rondas de semillas. El token S-Fund es un token de la Binance Smart Chain, por lo que lo podéis comprar en PancakeSwap o si preferís un intercambio centralizado, lo podéis comprar en KuCoin. Una vez que hayáis comprado los tokens, tenéis que aseguraros de que están en la misma cartera que habéis indicado durante el proceso de KYC, ya que ese es el monedero que tendréis que utilizar para interactuar con los contratos inteligentes de Cedify. Si queréis estar más preparados, podéis completar todos estos pasos en los días previos a que entre en juego la IGO para que cuando llegue el día solo haya que comprarlo y ya está. Esta es la parte fácil del proceso. Cuando la IGO se ponga en marcha solo tenéis que ir a la página web de Cedify, conectar la cartera y luego elegir la pool del token en la que queréis invertir. A continuación introducís el número de tokens que queréis comprar hasta la cantidad máxima permitida para vuestro nivel de inversión y aprobar la transacción. Los tokens que hayáis comprado se enviarán a vuestra cartera una vez que ésta se liste en una DEX y de acuerdo con los calendarios de adquisición de derechos establecidos por el equipo. Esto es todo lo que hay que saber para participar en una IGO. Ahora echemos un vistazo a algunos de los proyectos con próximas ventas de tokens para que podáis ver si os interesa alguno de ellos. El siguiente proyecto en lanzarse es Acknowledger, que es algo que ya hemos visto brevemente antes. Se describen a sí mismos como una plataforma global que mapea, monetiza y distribuye activos digitales de la web 3.0 a través de todos los metaversos y juegos de NFT. La IGO para su token nativo ACK se pondrá en marcha en unos 6 días, no unos cuantos días. Después de Acknowledger, la siguiente IGO será para Gaia Everworld, un juego play to earn en que los jugadores pueden criar y luchar contra personajes representados como NFT que también se pueden comerciar con ellos en un marketplace. La IGO para este juego será en un poco más de una semana y en unas dos semanas será la IGO para el token GGG de Good Games Guild, una DAO centrada en la creación de la mayor economía de mundo virtual mediante la compra y el alquiler de NFTs frecuentemente utilizados en los juegos basados en blockchain. También hay dos próximos IGOs cuyas fechas aún no se han publicado, son TryHards y Spintop. TryHards es un shooter basado en NFT construido en Polygon. Spintop pretende ser un centro de juegos donde los jugadores pueden descubrir nuevos proyectos GameFi, intercambiar NFTs, revisar juegos y mucho más. Si queréis saber más sobre CD-Fi o participar en alguno de estos próximos IGOs podéis hacerlo en enlace en la descripción. Espero que os haya gustado este vídeo, hacedme saber lo que pensáis sobre CD-Fi en la sección de comentarios y nos vemos en el siguiente.